que era una expropiación. Miente el presidente. Una expropiación por causa de utilidad pública le regresa al propietario o le pagan al propietario precisamente por esa expropiación. Lo que están haciendo con los recursos de los trabajadores es confiscárselos. Es decir, el gobierno agarra sus recursos para manejarlos ellos en un fideicomiso que quieren crear y que no tienen ni siquiera reglas de operación. Es robarle a los trabajadores de este país sus recursos que durante tantos años los han, con un esfuerzo grande, invertido en sus aforos.